Efectivamente estoy de acuerdo en que estamos precisamente para cumplir y hacer cumplir la ley, precisamente porque de aquí emana la ley. Sin embargo, también es importante hablar claro y sobre todo, como bien menciona, tenemos invitados y creo importante hablarle a la sociedad con la verdad. Y en este sentido, no solamente se trata de decir si está o no está bien y nada más por querer quedar bien. Creo que hay que hablar sobre todo apegados con forma de derecho y sabemos precisamente que el tema específico en relación al punto de acuerdo que se está aquí solicitando, podemos decir que no se puede aducir que el legislativo pudiese reclamar un acto cometido por el Ejecutivo que contraviene la Constitución, pues el acuerdo en cuestión tiene el carácter estrictamente administrativo en uso de las facultades constitucionales y legales que el gobernador tiene para nombrar y remover a las personas titulares de sus dependencias, así como para refaccionarla permanentemente. ¿Esto qué significa? Que no desapareció la Oficialía Mayor, no está desaparecida, porque de estar desaparecida, pues definitivamente debería de estar esa reforma a la ley. Eso significa que la Oficialía Mayor continúa. Y que toda vez que la Oficialía Mayor no se ha derogado ni ha cambiado su naturaleza, sino simplemente comparte titular con la Secretaría de Finanzas, no existe necesidad de que el gobernador solicite autorización al Congreso para realizar dicha acción por todo lo mencionado. Es decir, la Secretaría incluso de Finanzas, de alguna manera tiene relación con lo que refiere a la Oficialía Mayor, y en este sentido ella no está haciendo un doble, es decir, no está teniendo dos posiciones en el sentido de que sea titular de ambas. En una es titular, que es Secretaría de Finanzas, y en la otra únicamente está haciendo las veces de ocupar, es decir, nada más está siendo, fue nombrada, pero como encargada de despacho. Porque entiendo también que está realizando ella, bueno, que están realizando de manera interna, en lo que refiere a Cefiplan y a Oficialía Mayor, están haciendo esa adecuación, realizando, identificando las funciones, procesos, procedimientos, que van a permitir que se haga, en su caso, la reforma correcta y adecuada que permita que se haga el procedimiento, pues, respectivo, y que además, la intención es, entiendo, hasta eficientar recursos. Por otro lado, en el supuesto distinto que fuera el caso de que el Gobernador hubiera desaparecido la Oficialía Mayor sin reformar la Ley Orgánica, a través del proceso legislativo correspondiente, caso que no es así, como mencioné, la Oficialía Mayor sigue existiendo. En este momento se está realizando, lo que les decía, un diagnóstico de procesos y procedimientos que se llevan al interior de la Cefiplan y la Oficialía Mayor, para que en su momento se presente la iniciativa con proyecto. Por otro lado, en el supuesto de los casos que procediera alguna acción, cabe señalar que el artículo 21, tanto de la ley, bueno, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí también establece que tratándose de actos de 30 días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que, o al que, en el que el actor se ostente sabedor de los mismos. Entonces, es decir, si estamos hablando que se tuvo conocimiento desde el 8 de julio, entonces los 30 días para haber, para haber interpuesto la demanda correspondiente, pues a esta fecha ya fueron agotados. Entonces, de ahí que no engañemos a las personas, a la gente, a la sociedad, porque estamos diciéndoles, mira, vamos a hacer esto porque queremos ver si podemos interponer. A ver, aquí está muy claro, el tiempo ya feneció, ya no, ya prescribió ese tiempo, entonces es mejor hablar claro, que sí queremos que se aclare, ah, bueno, que se aclare, pero que sea en otros sentidos y no engañando, diciendo que es porque vamos a ver si vamos a demandar o no, cuando sabemos que la misma Constitución establece los tiempos y esos 30 días ya fueron, ya transcurrieron y no se hizo nada. Y tampoco lo hizo, digo, eso no necesariamente tenemos que hacer, no necesariamente tenemos que interponer las demandas de controversias constitucionales en pleno, se pueden promover de manera individual, en este caso el diputado que así lo señala y lo hace valer, bueno, también tuvo su derecho y lo dejó pasar. Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en su artículo 25, establece lo siguiente, los titulares de las dependencias a que se refiere esta ley no podrán desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o comisión, salvo aquellos que, por estar directamente relacionados con las funciones que les correspondan, sean expresamente autorizados por el Gobernador del Estado, siempre que por estos últimos no se perciba sueldo o remuneración económica alguna, caso que aplica en este sentido. La Secretaria de Finanzas, Joanette Torres, ella funge como secretaria y está encargada de oficialía mayor sin percibir remuneración económica alguna. Es cuanto.